Apreciados suscriptores, nuevamente bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Los invito a suscribirse, compartir este video y que nos acompañes hasta el final para que te enteres de todos los detalles. El Príncipe Harry tiene nuevo trabajo. Este es el primer trabajo formal del Príncipe Harry, Duque de Sossets, desde que terminó sus funciones reales. El Príncipe Harry de Gran Bretaña se convirtió este martes en el primer oficial de impacto de una empresa emergente de San Francisco que combina el coaching y la informática para mejorar la aptitud mental de los empleados. Como miembro del equipo de BetterUp, el Duque de Sossets defenderá la importancia de maximizar el potencial humano en todo el mundo, según el director ejecutivo. BetterUp, con sede en San Francisco, trabaja con empleados de empresas como March, AB y LinkedIn en servicios de coaching y salud mental. La plataforma del StartUp combina la ciencia del comportamiento, la inteligencia artificial y el coaching humano para optimizar el crecimiento personal y el desarrollo profesional según la empresa. BetterUp anunció el mes pasado que había recaudado 125 millones de dólares en financiación con una valoración de 1.730 millones de dólares. Fundada en el 2013, BetterUp ha crecido hasta tener más de 270 empleados y una red de unos 2.000 coaches. Creo firmemente que centrarnos y dar prioridad a nuestra actitud mental desbloquea el potencial y las oportunidades que no sabíamos que teníamos dentro, dijo el príncipe Harry en una entrada del blog de BetterUp. Como dicen los comandos reales de la marina, es un estado mental. Todos lo llevamos dentro. Robbie Choss citó los esfuerzos de Harry al fundar los Juegos Invictos que dan al personal militar enfermo y herido y a los veteranos la oportunidad de competir en deportes. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han estado trabajando en desvincular sus vidas de la familia real británica y están viviendo en California. Han firmado un acuerdo para crear contenidos para Netflix y están creando podcasts para Spotify. En una entrada de su blog, Harry dijo es un trabajo que se une a BetterUp porque cree en la misión de la empresa de ser proactiva con respecto a la salud mental. Estar en sintonía con tu mente y tener una estructura de apoyo a tu alrededor es fundamental para encontrar tu propia versión de máximo rendimiento. Escribe ¿Y tú qué opinas acerca de este nuevo trabajo que tiene el príncipe Harry? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. No olvides dejar tus comentarios y gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Hasta una próxima oportunidad.